Bienvenido al Cacería Boca, puedo decir que esto es Special Edition con Eter Vido y Yovacal, un dos de los influencers que cambiaron todo, dos personas que pues en contenido, en lo que es Instagram, que es una película, no voy a decir, serían como Silvestre Stallone, pero en Comedia en esos tiempos, Comando y Rambo. Espérate que me siento como Brad Pitt. ¿Ah, y empezamos? Sí. Silvestre Stallone, te dijeron Silvestre Stallone. Cabrón, avisen cuando van a empezar, te lo dije, ven y que avisa ahora. En el contenido ustedes son Silvestre Stallone ganar Chacha Chacha Neger. Silvestre Stallone es el de machete. No. ¿Quién cara es ese? El de Rocky. ¡Oh! Ya lo usó cabrones. Ah, no, Chacha Neger. ¿Desde cuándo llevan? Acho, llevan, llevan. Prendiéndola. Sí. Desde que eran así, están pellejú. Acho, sí. ¿Cómo asumir esos pellejos? ¿Cómo así? Que están viejos. Ah, no, ya esos tíos ya están de cabeza. Pero con Cierta como que a veces para las películas se ven cangre. Yo quisiera estar como ellos ahora mismo y bancariamente también. Ellos tienen que estar podridos, ¿verdad? Si, esa gente debe entender par de cero cómodo. Pero tú, tú te ves que tienes par de cero en la cuenta, Benny. ¿Tú? Tú también estás desde Hugo dándole. Y para Hugo... Yo no había nacido. ¿Cuánto tú le ves? Yo le veo la carita de Benny que Benny tiene como... En la cuenta bancaria. No, no, no. Ahí, ahí... Cuando Benny ha venido, ¿cómo? Tú sabes, porque a ti no te gusta... En verdad yo te estoy leyendo así por encimita. Por encimita. Ah, por encimita. Léelo, léelo. Tengo la cadena por dentro, ¿verdad? Sí. No es que tú me estás... Por eso mismo, por eso mismo que tú eres como... Tú eres como... Tú eres como un pelotero. Sí. Tú sabes que los peloteros, pues, a veces son como jíbaros. En verdad. Cabrón, tú eres azúcar y tú no sabes que... Tú sabes que tienes los millones que tienes, ¿me entiendes? Y él no como que no lo presume. Fíjese, a lo mejor se engancha una cadenita. Es que el sentido de jíbaro, como tú lo dices, para mí puede ser... ¿Me entiendes? Como que no sé. Sí que no lo sabes, pero yo sé lo que quiere decir. Humilde, humilde, humilde. De campo, de campo. Gallero. Tito, no se veía a mí. Ya, 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 ya. Tito nunca se vio millo. El que vea a Tito, oye, el que no conoce a Tito y que no sea aborico, así que sí, que venga de otro país y sin querer a Tito le pasa por el lado y viene un tigre en el falta de respeto. Yo imagino a Tito... Tito, puño. Pero ya a Tito, yo creo que ya... Porque son tan humildes que tú... Ya no estamos a pelear. Que tú le pasa por el lado. Oye, Tito, te mete un puño a ti que te... Te siembra. ¿Qué? Es humilde de que tú... ¿Cuánto tiene a Tito en el banco? ¿Cuánto tiene a Tito en el banco? Tito tenía, hizo como 100 millones, pero acuérdate, le revolucioné, tuvo, le perdió como 80. Perdió como 80, el Banco Popular le había quitado todo y le recuperó como 14. ¿Pero qué fue? Es un trambo que le tiraron. No, él invirtió, él dejó como que mi dinero, yo se lo voy a administrar a una persona y esa persona invirtió en los bonos de Puerto Rico. Oh, ya, ya, ya. Sí, Puerto Rico debe de 72 billones de dólares invertir en los bonos. Es una pena. Es una pena. Es una pena por las cartarillas. Sí, sí. Eso lo hace mucho el americano también. Y ahora mismito... Porque se le ilumbraba que Puerto Rico fue algo grande por los trenes urbanos, cuando empezaron a hacer obras, pero cuando... Se supone que Puerto Rico, es verdad, estos cabrones de la política están a fuego, tienen un monópolis bien caro, pero se supone que Puerto Rico, achi, yo a veces paso por los lugares, ¿me entiendes? Que todo el mundo quiere venir para acá, tú sabes que nosotros siempre estamos en el mapa. No, es la real. Y entonces tú ves como que las paradas y tú dices, yo me encabrono y todo, porque se supone que eso no esté así. Mire, ayer yo fui para un sitio, pasé por... Atención a los dueños del B&B. Cabrón. Escúchame decirte algo a los dueños del B&B. Espérate, quiero decir algo. Dale, dale, dale. Escúchenme algo. Dale. Atención a los dueños del B&B. Cuando nosotros estemos alquilando el B&B aquí en Puerto Rico, que es una psicopatada, por favor, necesito que pongan por lo menos tres, cuatro botitas de agua para que la gente se refresque después que llegue del aeropuerto. Como llegue del B&B. Mínimo. Mínimo. Dos, tres botitas de agua en el B&B. Sí, para como bienvenida. Coño, para que se vea más la bacanería. Para lo menos tirarnos un... Mierda. Sí, sí, coño. Llegamos. ¿Entiendes? Pero de que llegue el B&B para después salir a la bodega a comprar... Ah, eso sí, pero no compré las botellas con las etiquetas de esa verde que saben a metal. No te tiene esa. Es como si fuera un motel. Tú dijiste, llegó un motel que tengo que pedirle las aguas. ¿Me entiendes? Entonces no... Somos... ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con el lavamanos? ¿Qué pasó con el lavamanos? ¿Qué lavamanos? Que cagaba y cuando bajaba el baño salía el agua por el lavamanos. Abusador. ¿A dónde quedaste? ¿En la fondita de Jesús? En el... Mierda, yo me quedo con el B&B. Que tú, oye... Oye, checate esto. Tú prendías la luz de la cocina y se prendía el abanico de la habitación. Tú apagabas el abanico de la habitación y se prendía la luz. Cuando te levantabas, te levantabas con todas las puertas y el garaje abierto y todo. Apagas el televisor y abrías el garaje. Loco, Benny. Mirá lo que era, cabrón. Todo así, mírame. Y yo en el baño normal. Normal. La gente normal, regular, con un ano. Cago. Cuando cago, que flocho. Yo veo que el mojón... Este tiene carita que se deja el casoncillo puesto y estira las piernas un montón, oíste. Es el casoncillo estirado. No, de que se un paro de las vicesoles de Epifanio. Se un paro de las tapones de vicesoles que ven como así. Se queda parado. Él tiene que pararse, pararse, cortar. El agua. Pararse del baño. Cortar el mojón. Como que tirarse el trincanalga y sentarse de nuevo. Tirarse para atrás como si fuera para... El día de San Juan, se tira para atrás. Para cortar la necesidad de San Juan. Este es de los que caga. Se rasca el miez y se tira el... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de la gran puta! Mírame. ¿Tú sabes ver ni lo que pasó, Verde? Hacho, no. ¿Tú sabes ver ni lo que pasó? ¿Qué cago? Tú es de los que miras y ve que cagaste. A ver si, ya lo que cagé. Yo me la tiro, yo me la tiro. Yo me tiré, yo me tiré. Yo me tiré a alguna. Yo me la tiro. ¿Cuándo es lo que pasó? Porque... Tú es creta. Vamos a hablar bien. Tú impresionas, tú es creta. No, no. Lo que pasa es... Depende de cómo tú puges. Si tú no pujaste mucho, no te dolió. Tú dices... ¡Ay, ay! Si te duele... Si te duele, te da curiosidad. Pero si no haces ni qué. Y tú sientes que estás como que... Tú vas a mirar que fue lo que salió. Y cuando tú estás tarde y estás estreñido, no quieres salir tu dispuño. Ahora que quiero salir, que tengo que irme. Ahora fue que me dio el dolor. Sí, no. Eso está de pinga. Yo tengo la habilidad, por lo menos... Yo tengo la habilidad de trancarme. Estamos, estamos en el baño. Estamos en el baño. Tengo con mi culo y no cago hasta que llegue a casa. ¿El qué? Que yo no puedo cagar en ningún sitio que no sea en casa. No sé por qué. Ah, no, no. Yo en verdad... Ni el dolor más fuerte del mundo. Tú eres loco. No, no. Pues en verdad, en verdad, yo, papi, yo me voy a fuego. Me voy para casa, donde quiera que esté. Yo me voy, yo me voy. Pero si... Maneto, tú... Tú eres loco. Yo no exploto el baño a quien sea. Oye, ahora, tú eres loco. Soy loco un dolor de un mojón atravesado entre la barriga. Eso de una vez buscando un inodoro. Por favor, ¿podrías ir a bañarse pipí? Y después que no bajes y que no bajes en casa ajena. Papi, una vez yo lo cogí con una media. No ha pasado. Una vez yo lo cogí con un mojón con una media. Lo cojo al día y lo tiré. El Miss Polly, el Mankind. El de la media, el de la lucha libre. Sí, el Mankind. Me lo agarré. Mr. Soco. Mr. Mojón. Y tú me lo imagino haciéndolo como si estuviese... Cogiendo una caca de perro con la bolsa. Sí, así mismo. Yo lo cogí. Estaba agotiendo un chino. Amarré. Habrá una ventana. Fú, para afuera. Me la me loco. Y sabe lo más cabrón. Y la ventana daba para el garaje. ¿Tú sabes lo más cabrón? Que voy y me siento al lado del panamio. Al lado del panamio. Yo tengo una bermuda corta. Y la voy a hacer con los pies. Un técnico en medio y un un sin medio. Y me dice el panamio. ¿Cómo estaba el baño? Me dice. No sé, tenía muchas ganas de hacer pipí. Yo te pedía. El mojón que yo lo he hecho. Es la clásica sin media. Chiquete lo que a mí me pasó. A mí me pasó papi en la placita. No fue en la placita, no. Los jueves en Río Piedra. Cuando se ponían. Activo. Cabrón. Fui a salir la primera vez con una chamaca. La vi allí en Río Piedra. Salimos allí. Nos encontramos allí. Y cabrón. Todo fluyendo. Y empezó la música buena. Y empezamos a bailotear. ¿Me entiendes? Tú sabes que cuando bailoteas ya. La cosa pues se pone. Cabrón. Y estaba perreando y perreando. Andaba con un panamio. Un dos pados. Y cabrón. Quería mear. A fuego. Y entonces ya yo me estaba calentando. Cabrón. Ya la placa. Cuando yo escucho ese dobleta. Lo que quiero es un tiroteo. Mamá bicho. Los diablos. Diablo. Oye como son a los cascabeles. Cabrón. Me fui para el baño. Y para orinar rápido. Me tiré el apretón. Para que la orin... No, no te salió el tapón de moé. Cuando apreté para mear rápido. Porque papi quería volver al perreo. Papi dice... Me tiré un... Y yo dije... Pues nada. Un peito normal. Sí, como cuando tú abres la moé. Pero tú sabes... Te estoy diciendo... Yo salí una espumita. Cuando tú abres la moé. Papi, pero yo estoy hablando que yo estoy en un... Es un toile que estoy en un negocio que... Que lo que hay es preír por orinar nada más. Esos son dos... Dos pegados, papi. Por orinarle. Por orinarle nada más. Y un baño normal. Un toile. Y siempre hay un pelo bien largo. Eso me da un asco cabrón. Siempre hay un pelo bien largo. Yo no tengo un pelo. Y se metió aquí. Este cabrón se hizo rolo. ¿Qué es eso? Que hace un pelo así bien largo aquí. Eso me da a quitar hasta la gana de mear. Me deja. Cabrón. Apreté y metí. Un Gloria Trevi. ¿Tú nunca has visto un Gloria Trevi? Pero bien encaracolado. Bien encaracolado. Esos son del nieve. Esos son del nieve. Ahí cabrón. Tú sabes que nosotros estábamos hablando de un tema. Y nosotros comenzamos a hablar de un inodoro. Y ya estábamos hablando del saco de mierda. Chequeate. Pero chequeate lo que me pasó. Papi, me tiré el... Acho, papi. Yo miré al pana mío. Y no había papel. Le voy a decir, cabrón. Yo me voy a chequear. Me voy a chequear con la mano. A ver si manché. Papi, me tiré el... Papi, búscame ese billete. Y no dejes entrar a nadie al baño, papi. Me cagué, bote. Me cagué. Se te quitaron la cara de perrear. Acho, cabrón. Yo estaba papi bien avergonzado. Tú eres loco. Yo me pongo un cote. Yo estaba... En verdad, en verdad, yo no la podía cagar con esa baby. No la podía cagar. Y menos cagado. Acho, sí. Que ya llegara al barrio de ella, todas las amigas. Yo voy a cagar todo de cagón. Tú eres loco. Yo le hubiese dicho a la mujer mía, mami, tú tienes un cote ahí de lo tuyo. Sí. Pásame ese cote. Pero yo no la... A la mierda donde yo tenía el pantaloncillo. Vamos a ir. Un peñito. Yo soy el cabrón en el nombre. Yo va cagón. En vez de cagón. Yo va cagón. Yo va cagón. Cabrón. Soy el cabrón también. Me cagué. Me limpié con las servilletitas esas finitas de trago. Sí. Ya lo digo. El pana mío ya tenía una. Y media mojadita porque estaba debajo del vaso. Para resolver. ¡Blob! Error. Se me desgranó en el culo la... ¡Cabrón! Se me desgranó en el culo, papi. En la parte mojada. Salí sin servilleta. Papi. Error, cabrón. Me cagué con esas manos, cabrón. Me cagué con esas manos. Estás locos, cabrón. Como tú ahorita te estás rascando las bolas, papi. Un rasqui-rasca haciendo la playa. El abusador te cree que no se ve. Ah, yo te afeitaste y te metiste para la playa. Esa es la peor. No, Benny. Esa es la peor, papi. Las bolas se me pusieron como dos guanabanas, cabrón. Una vez me afeití, me metí para la playa. La piquiña. Fue histórica. Papi. Usted es que era que el agua huelaba. Después fue el agua huelaba. Se te pone roja la piel. La primera vez que yo me afeité para arriba. Tú, veré, uno cayó cabrón. Mira, escúchame. No ven, escuchame. Nosotros fuimos hoy para la zanja. Enfajar, ¿lo sabes? Sí. Papi. El camino. Se nos da que no ha ido. El camino era de 35 minutos a pie. Duramos dos horas caminando. Papi, yo tengo los pies. ¿Por qué tú que yo estoy caminando así? Papi, el sol, la arena. El baratao, usted se ve. Papi, yo estoy, tú me ves así, pero... Una porquería. Tú lo pensé que yo tenía que irme a ver en municipio. Salía así. Tú estás normal. Yo soy un día normal mío. Ah, no, papi. Tranquilo con los solos. Con ese sol ahí, tibiando parques de penas. Los granos los tengo al robo. No, este no sabe planificar nada. La pasamos bien mal. ¿Eh? Papi, la pasamos bien mal. Nos pusiste a caminar dos horas. Y cada dos horas... El guía fue del escurso. Yo fui el guía del... Escúchame. Tú sabes lo más cabrón. Tú sabes lo más cabrón. Escúchame, no, no. Escúchame. Yo creo lo más cabrón. Que cada dos horas que parábamos, miraba así para los lados y para nosotros no preocuparnos. Ah, mire, este video está perdido. Decía, es por aquí. Abriendo caminos nuevos. Y ojo de puta. Abriendo caminos nuevos, por paro. Atención, Puerto Rico. ¿Cierto o no es cierto? Atención, Puerto Rico. Ustedes pueden creer que hace cuatro años, no, cinco años casi, vine a Puerto Rico por primera vez por Kele y Jova Carlton. Y hoy día yo le estoy enseñando cultura de su país. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que yo sé de más de Puerto Rico que ellos? Yo lo he buscado a aeropuerto. Yo lo he buscado a aeropuerto. ¿Ustedes han ido en Yunque? Tú me estás diciendo que... No, 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 no. Jova Carlton y Kele nunca han ido a vaina que yo he ido aquí en Puerto Rico. Hoy yo lo llevé a la zanja y pregúntale que él tiene 28 años viviendo aquí si él había ido. No, tuvo que venir. Yo no quiero estar en ninguna zanja, baby. Yo no quiero estar en ninguna zanja. Yo prefiero coger un botecito e irme por ahí en la que camine estás así. Eso lo hace todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo. Puerto Rico lo hace mejor. Yo sí. Es turístico. Escúchame. Tú quieres disfrutar en Puerto Rico. Tírame. Ya. Oye, yo me tiro. Yo me tiro. Y sabes que lo puedo ir. Es más, te voy a decir una vaina. Atención. Güey, escúchame algo. Tú sabes lo más caro si lo hago. Yo quiero un formato antes de todo. Lo buscan a aeropuerto. Están hablando algo. Déjame decir esto, déjame decir esto. Están hablando algo en Orlando, en Miami. Sí. ¿Cómo te digo? Las otras razas. Las otras razas. Escúchame. Las razas venezolanas, colombianas. Ecuatorianas, nicarabrienses, mexicanas. Todas las razas del mundo. Todas las razas del mundo. Cubanos. Escúchame. Voy a hablar por dos islas. Voy a hablar por dos. Porque yo tengo... Soy dominicano y también soy boricuado de corazón. No, pero ahora eres venezolano. También venezolano. No, venezolano sí. Por mí estoy casado con una venezolana. Este video está pegado en Venezuela. Escúchame. Necesito que ustedes escuchen esto. Puerto Rico es igual que tu país. Puerto Rico no matan gente de que como de que en todos los lados de que te van a matar a ti. Porque dicen eso. No, espérate. No, quiero hablar. Porque... Güey, yo no soy de este país y yo ando ruling. Aquí no te roban. No, nunca. Aquí no te faltan el respeto. Los tígeres cuidan a los turistas. Escúchame. Si tú eres una mami chula, escúchame. Si tú estás ready y completa, créeme que aquí es lo que fácilmente lo que te... Tú puedes salir preñada. A ti no te va a pasar nada. Es preñada que tú te puedes ir aquí. Viste, no, no, pero también para ponerla claro, siempre hay dos o tres payasitos que se ponen la capi... Se ponen la nariz de payaso y quieren payasear. Sí. Como en todos los países. Siempre va a haber un gallo que producen en todos los países. Puerto Rico y R.D. son dos islas que tú lo que vayas a disfrutar. Tú eres turista, tú no vas... Olvídate de que te van a... No, tú eres turista, runes, ruleteo. Aquí no te va a pasar. Lo que pasa es que hay como un pensamiento de Puerto Rico. El marionteo. Cuéntate lo que se canta en las canciones. Lo que se canta en las canciones es entre los tígeres. No hay payas, chacho. Están en gente... Eso que se canta en las canciones... Y son gente que nunca ha disparado en lo que está cabrón. Ajá. No, y que a ti no te va a pasar nada más a mí. Pero en todos los países está tu deporte porque en todos los países hay gente que le gusta. Hay que sobrevivir. En verdad, aquí en este país hay que sobrevivir porque uno no vive del gobierno. A mí me voy a decirte que... Uno lo que te puedo decir es la siguiente, mami chula. Escúchame algo tú que no eres boricua ni eres dominicana. Escúchame tú que no eres dominicana ni boricua. Escúchame tú, mujer. Si tú vienes para Puerto Rico, suelta ese miedo que tú tienes... Ay, no, qué... Dale para acá. No, dale para acá. Dale para acá. Aquí lo que... Fácilmente si te... No quieras tú agarrar un tigre de estos tigres en percociado para que no te rompan este culo. Te hacen 14 muchachos y te... Aguevía lo que te puede decir. Si está rara una pali para no lo acordarme, ¿me entiendes? Escúchame. ¿Van a acordarme? Gordita, aquí tiene lo tuyo. Feita. Tiren, tiren para acá. Tiren para acá. Bonita. Denle para acá. Mira, pero... Eso sí, eso sí. Tiren para el R.D. Eso sí, eso sí. Allá están los tigres. Pero quién juega, pero quién juega, los dominicanos sí que no juegan. ¿El qué? En cuestión de una gordita o los dominicanos no juegan. El dominicano, enciendo que tiene la vida propia, le da. Lo que pasa es que... Es cierto que repire. Mira, nosotros dominicanos, el muchacho, mírame, es que nosotros, los dominicanos, en el red de manito, nosotros los que andamos ruling, nos andamos ruling, nosotros somos educados, pero el dominicano, si vi una gordita, el dominicano es un tigre, que él no le busca el defecto, él le busca lo bacano. Sí, coño, coño. Está mala por un momento, pero es afuero. Coño, pero como que con la nueva paga, se ve linda. No, y me... Y te pagó dos tragos, y estuvo toda la noche de rural contigo. Sí, te pagó... Oye, la mujer que le pagó los tragos a un dominicano, le hace seis hijos. Ay, mía. No, y al otro día, y al otro día está empañetando la casa sin conocerla, ¿oíste? ¿Me entiendes? Buscando arreglos, esas locetas hay que arreglarlas. Pero eso sí hay que aclararlo, ¿oíste? Que esto es personal, una opinión mía, que no se puede molestar ni... Nadie. Y que di que di que... Ay, esto es moreto yo. Las mujeres de Puerto Rico son las mejores del mundo. Las de Puerto Rico. Las mujeres de Puerto Rico. Pues las dos mil tienen lo suyo también. No, también hay dos o tres, hay dos o tres. Pero las mujeres de Puerto Rico, no hay las venezolanas, pero las mujeres de Puerto Rico son... Son ángeles. Son las... Son las que son, las de Puerto Rico son las que son, ¿me entiendes? Es que no sé, en verdad, no sé. Es que en piquete, lo que pasa es que la bodega tiene un piquete que no tiene ninguna mujer. Yo digo, mírame, tú sabes lo que yo digo. Oye, la de Puerto Rico puede parecer... Mira, puede haber una puertorriqueña que parece una china. Puede haberle una puertorriqueña rubia completa, una rubia completa que parece una América. Nosotros tenemos de todo. Una africana, una india. Podemos tener una pretita... Ojo azul. Ojo azul, pelo lacio. Nosotros hacemos de todo, cabrón. Sí, yo digo, 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 que en verdad, en verdad, todos los países, como tú sabes, tienen su mujer. Su encanto. Su encanto. Lo que pasa es que, como te digo, como te dije, manito, en verdad, en verdad, todos los países tienen mujeres lindas. Puerto Rico tiene mujeres durísimas. Venezuela tiene gente. sí, Yo ponía a Colombia, yo ponía a Colombia segundo, pero Venezuela rompe. aquí hay una boricua durísima, pero tú te metes también para el RD y tú ves una mulatona. Hacho, que me baila así, viejo. Papi, mírame. Que me prenda. Con esos culos. Sin él, que tú haces así, mírame. Que tú haces así. Mami, tírame un pedo que yo lo resisto. Loco, una mujer, loco, mírame. Lo que es, mírame, lo que es. Dice que todo el país tiene su encanto. Sí, loco, mírame. Jarabacoa, Contanza, el Cibao, para allá arriba, Samaná. La capital tiene sus mujeres bacanas también. Lo que pasa es que en la mujer de la capital de allá de RD hay mujeres que son, tú sabes, psicópatas, que a veces tienen un cuerpazo, pero les gusta vestir ancho. Esa no la que te pelan los puños. esa fácilmente te da dos plomazos. ¿Entiendes? Eso es, pero allá en esos campos, un ejemplo, que para Samaná, para las mujeres tratan de ser como más coqueticas, ¿entiendes? Porque eso es como una cultura, ¿entiendes? Entonces nosotros, pero manito, en Panamá hay mujeres durísimas, las colombianas también son durísimas. ¿Me entiendes? Cada quien tiene su cultura. ¿Tú has caminado en el poblado de Medellín? Tú no has caminado por el poblado de Medellín, subes y bajas, subes y bajas. ¿Cuántas veces tú fuiste para allá? Yo he caminado en plaza. Lo que pasa es que en Puerto Rico, en Plaza de las Américas, tú caminas, cabrón, tú te descontrolas, tú sabes como un saico de ahí con tanta mujer, canta culo. En plaza, no sé si es que, no sé si es que hace tu gusto. Y todos los días, todos los días, tú puedes entrar en el mismo lugar y todos los días ves a alguien diferente. Vení, en plaza. A mí me han dicho, yo soy de aquí al lado, yo pienso que estoy en Canales, yo soy de Canales, y en Canales los de Plaza, papi, a mí me han dicho que en Venezuela tú no puedes caminar manito. ¿Tú has viajado del mundo? He ido para muchos sitios. ¿Tú has ido a Venezuela? ¿Tú has ido a Venezuela? No, he ido a Venezuela. Pero sí, he conocido a muchas venezolanas. La mujer me va a llevar. Y todo eso fue gracias a la música, gracias a la música. Sí, gracias a la música. Yo también, yo también. Y yo, yo he ido para el sitio, pero... Y sí, donde quiera que tú vas, vas a Chile, venezolanas, son las que están rompiendo. Menos en Colombia, pero vas a cualquier país, vas a Argentina, hay venezolanas. En Colombia. Vas a Perú, hay venezolanas. Vas al revés, las venezolanas que están rompiendo. Vas a Miami, ahí están los ángeles. ¿Tú sabes que la borica no emigra? Es linda. Tú sabes que la borica... Es que la puertorriqueña no es la borica no. La borica no. La borica... Son unas bochincheras, les gusta la pelea. Es que la boricua tienen el flow de los tigres boricuas porque les gustan... Las mujeres boricuas les gusta curarse. La mujer boricua es como ruling. La mujer boricua es como... ¿Cómo te llamo esto? Es como... Es que tú no lo ves porque ya tú... Ese es tu flow y para ustedes eso es normal. Pero ustedes tienen un flow... Ah, fuck, que se joda, que se joda. Exactamente. Como ustedes tienen un flow de tratas... Un flow de tratas... Eso es tan dura la coina bicha. Es muy diferente a otras razas, ¿entiendes? Ustedes tienen un flow que son como un poquito... Es que ustedes uno... Y en las vibras si la Domi es bien querida, si es bien fina y bien educada, papi, te va a ser fiel siempre la Domi. Una Domi bien educada, bien fina de su casa, bien tratada. Yo te digo que todas las mujeres... Si todas las mujeres... No, todas las mujeres, pero hay mujeres que... No, hay dominicanas. Hay raza que es su naturaleza. No tienen arreglo, no tienen arreglo. Eso es lo que pasa cuando tú tienes raza de ser... Hay raza. Por allá, por allá. Eso también viene del ADN. Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Eso tiene el ADN, papi. Eso está en ti. Eso viene de fábrica. ¿Qué, qué, qué? Tú con el tiempo te vas a poner la prueba así de esto, pero... Hay mujeres, mírame... Y tú dices, ¿y por qué? Yo no, porque yo hice esto. Lo cual, mujer. Cuando me casqueteo... Y cuando te cuentas esas cosas de tu pai o de tu abuelo, tú dices, estos eran más a fuego que yo, tú estabas de ulai. Sí. Y eso está en la vena. No, 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 no. Sí, allá. En el futuro no vas a dejar hombres con el ADN malo. Sí. Tú no has visto el bichote, el hijo sale bichote, el otro bichotito, el nieto... Pero, ¿y tú crees que el próximo... Sin querer serlo? Es que lo tiene ya... Ya, ya, ya. Ya que estamos hablando de eso. En el futuro, tu hijo, tú no te vas a poder... Ah, un... Ya, te ves bien malo. Pues, papi, tú no te vas a reproducir. Ah, ¿a cuánto de cuándo...? Este no lo podemos reproducir porque el hijo puede salir también así. No es que va a salir igual porque no todo el mundo, pero tiene una probabilidad grande porque sus genes ya son de eso. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tú crees que tarde, que tarde, ya que están hablando de eso, cuánto tú crees que tarde, cuántos años, cuánto, a que salga otro en la música de nosotros o otro de un deportista bien bellaco que rompa... Por lo menos en la música. En la música. Ya, ya mismo sale... Sí, pero ya mismo sale otro, ya, eso es rápido. ¿Tú crees? Sí. Ya mismo estamos ya... Acuérdate que eso es por década. 2002 salió Tego. Eso fue como el primer de todos esos Saiyajin que se fueron formando, pero salió Tego. Había más. Estabico que empezó, los que empezaron el movimiento, pero empezó Tego. Después ahí pegó rápido. Y cuando sale uno, salió un montón. Ahí salió Yankee, Sí, los que estaban cerquita de él. Sí, estaba, pero su pick. Don Omar, Luis Yander, de ahí salió un montón. Después subimos para otro nivel. Ozuna, porque estaba el cáncer, pero esos fueron de esa década los últimos. Pero de otra vez fueron Ozuna, Anuel, Bad Bunny, llamamos para qué, para el 4 y 5. Ahí es que salen las estrellas. Ahí vimos salir una estrella. Y eso es cíclico, eso viene desde Frankie Ruiz, Estorbao, la voz, Ricky Martin, Menudo, el tío Los Panchos. Desde, papi, siempre el boricua, en toda música que he estado, está muy vigente. ¿Desde cuándo te gusta la música a ti? Es algo estúpido, pero es historia, eso está ahí. Sí, es un flow. Ustedes tienen una trayectoria ya. ¿Desde cuándo a ti te gusta la música? ¿Qué te distearon la música? Desde que nací desde que, ¿cuándo? Música todos los días, recuerda, tu madre y te crían eso, te va para el apartamento, música, música. ¿Verdad que uno no puede vivir sin música? Por aquí, por acá, porque no te guste, porque al principio tú no te gustas, porque mi mamá me pone esto y yo no quiero escuchar eso. No, pero no se las aprende. Ya los 18, ya tú eres salsero, cabrón. No, y un salsero. Y si tu mamá se murió, eso es lo que tú recuerdas de tu madre, eso es lo que te da sentimiento. Claro, mi mamá. ¿Verdad que no podemos vivir sin música? ¿No se puede vivir sin sexo? No. No se puede vivir sin música. La música, la música da vida. Eso es tu vibra, tu vibe. La música, mira, lo que es la música. Manito, ¿tú sabes lo que tú, tú sabes que la música es tan fuerte que cuando tú estás triste tú pones esta música que te adapta a tu flow de tristeza? No, la música ayuda, la música... Yo te amé con ilusión, te di mi corazón. Estuve en el puerto ahí con la luz apagar. Acá, ¿sabes? Es cuando uno echa un machito. Achu no quiere saber que el mundo se caiga, que salga. Yo me caí en una depresión por lo maldita. Es virgen, acuérdate, cuando tu corazón es virgen, ese primer desamor, ese es el primero que te coge el corazón. el primer desamor mío, mira, me fue cuando yo me casé la primera vez, a los 16. Se matan, se matan gente que se matan. Güey, oye, escúchame lo que yo hice para que tú veas que el primer amor duele. Lo que tú sabes que yo hice, manito, yo comencé a fumar y a... yo nunca había fumado hierba y yo coge... No, 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 yo nunca me fui. Yo lo veía siempre con una cuchanica. Pero mírame, yo me ponía ruling, yo duraba cinco o seis días bebiendo romo, bebiendo, bebiendo, yo me puse seco así, mírame, seco, 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 manito. El este video más jodido, esa es la etapa tuya más jodida de la vida. Más jodida, y ella bien feliz. ¿Cómo otro? ¿Eh? Sabrá. Fíjate de eso, que después el camino está ahí. No, yo, espérate, voy a ponértela, a ver si te da el flash. Yo, que te amé con ilusión, que te di. Ya lo superaste. No, 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 no. Está loca, la mujer mía que está ahora tan mentira. Ni lo hice más buena. Ni que, si no sabes cuál es la superaste. Eso pasa, el desamor. No, pero tú dices que el primero es duro, pero el segundo es peor. No, es que tú vuelves a confiar. Ah, sí, pero yo tengo el segundo, yo tengo el segundo, no me desilusione. No, papi, Ahora es mi papi, ya no me quiero casar. Pero hay gente que no vuelve a enamorar. Oíste, de la primera desilusión hay gente que no se vuelve a enamorar más nunca. Sí, porque, yo perdono, yo perdono, yo perdono. yo como cuatro años que yo estoy, papi, solo, a fuego. Pero eso es malo, eso es cuando te enamoras de sin darte cuenta, eso es peor. Así tú estás. Se vuelve loco. ¿Por qué me enchulas esta? ¿Qué es esto? Sin querer. Yo va a tener un problema. Yo va a ser chula rápido. Yo me enchulo bien rápido. Pero eso es chula como de tres días. Loco, tú sabes que ayer estamos en un video. Cuando, cuando, cuando le ves una alagaña ya no te gusta. Loco, mírame. Yo va, ayer estábamos en un video y llegó una tipa, mira, y le dice, ay, hola, yo va. Ya se enamoró. Ya. No, porque me ven. La noche entera ya, al lado de ella. No, yo me quedo mirándola, porque fue para donde me así, ¿me entiendes? Ella no me pidió foto ni nada, me saludó. Y yo, como que si ella fuera una groupie. Ella fue y dijo, ahora yo va y ya tú te enamoraste. Sí, porque esas son las que, esas son las que, las que no te vengan a pegar. No, no, no. Pero lo malo de eso a veces es que uno se confunde y ahí te escriben él. Yo lo que quiero decir es tu amigo es que tú estás confundiendo una amistad. Ya, diablo. No, pero todo, todo. Oye, por un perro se empieza. Eso ha pasado, eso pasa. Por un perreíto se empieza, por un perreíto se empieza. Te confundiste. Por un perreíto se empieza, papi. Somos amigos, está bien, un perreíto, está, cuando siente el torque, el tronque ahí para ahí, medio paraíto, semi paraíto. Hasta que vas a bañar y... Eh, ahí a los tragos. Salió el cinnamon. Pokémon sal. Qué hijo de puta, ché. Pokémon, ¿qué cosa es tragos, Mario? Pokébola. Ché. ¿Quién es este Pokémon? El mojón. Ni que paraba así, en oculto. Ni que el mojón. Es mojo. Mira quién es. Es yo, vaca, mon. Evolucionó a churra. Qué porquería, cabrón. Acho, en verdad, en verdad, yo creo que yo nunca voy a madurar, cabrón. Mientras exista, vení, vení. Acho, cabrón, tú eres un loco, cabrón. Ay, puñera. No te encojones. Ay, Ay, puñera. Cabrón, este, ¿qué tú crees de las tiraderas, que las últimas tiraderas que han habido en el género? Ya tú sabes, la falta de respeto más grande. Pero sí, las tiraderas estuvieron buenas desde que empezó, pero no hubo Navidad. Creo que fue una falta de respeto. Creo que si va a haber tiraderas para la próxima, cabrón, no se tiren todo el mundo en diciembre, porque la Navidad también es como que para estar tranquilo, no hubo paseo en las redes, todo eso de tiraderas, insultos, tiraderas, insultos. Hicimos un ambiente tóxico. Súper tóxico. Y para ellos. Más tóxica. Y para ellos que se están tirando, ¿verdad? Y el rey, el padre, que hicieron padre, eso fue como que. Como la calma, la calma, la calma. coño, tú viste que hasta Tecachi está haciendo que está chingando, subiendo videos para llamar la atención, porque todavía no ha podido, ellos no han podido como que estos cabrones siguen con la tiradera y siguen llamándose la atención. Hacho, eso está bien loco lo de Tecachi y la... Yo subí en diciembre, real, yo me propuse que en diciembre iba a subir de que 20 videos, de que tú sabes, y yo dije en diciembre, pero mírame, veo la beat de Tenso, yo lo que voy a hacer, voy a hacer 10 videos, en vez de 20, 10, y voy a hacer 10 que valgan la pena. Hice 10 videos, y lo comencé a subir el paso, pa, 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 gracias a Dios, ¿me entiendes? No es que yo quiero... Sí, tú no la has bajado, tú no la has bajado. No es que yo quiero ser parte de esa vibra. ¿De ese 5? De esa vibra de Instagram. Mi vibra es más bacana, mi vibra es lo que digan. ¡Qué duro! Ya sé... Vengan a curarse ahora, vamos a reírnos, vamos a otra, ¿me entiendes? Qué duro, qué duro escuchar eso, porque cualquiera diría que, ya, tú estás enfermo de número de view, y tú lo estás haciendo diferente y positivo. No, un Tecachi que se va a inventar cualquier cosa, que ya... Noticia. No, yo prefiero que... Por quitarle sonido a otro, por el... Se me acaba el sonido. Y cuando tú haces eso, son sonidos que duran dos días. Tienes que inventarte otra cosa y otra cosa, y ya cae en la enfermedad de que... Hacen números por cualquier cosa. Tengo que estar... Tengo que... Ajá, tengo que inventarme un bochinche, para estar trendy o lo que sea. Eso es feo. Sí, pues yo, en verdad, yo a mí las redes... Yo a mí me maman el bicho. Yo odio, mírame, real, real. Yo odio, loco, la... Yo uso las redes para hacer chao. Esa vibra, loco, de... Negatividad para... De hacer lo que sea. Por view. Malo, 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 malo. No, no por view, porque yo, manito, mírame, yo, yo hacía mi loquera de video, para que la gente se curara, yo hacía lo que sea para que la gente se curara. Yo digo que... Que hacer lo que sea para tú tener la atención. Yo odio hacer... Que yo odio ver los tígeres, o las mujeres que hacen... Que se atreven a grabarse un video dándose con un tíger y subirlos a las redes, mandárselos a una página, para irse viral, para que todo el mundo se hable de ellos, porque como que no tienen otra... No tienen como otro formato, otro talento para poder salir... ¿Me entiendes? Yo digo, es enfermizo porque cada chico y esta mujer se van virales con música. Cabrón, hagan música y video y se van a ir virales, pero siempre quieren como que... No sé. El ambiente tóxico, el ambiente tóxico. No, los veo bien locos, en verdad. ¿Qué más van a hacer? Ya ahora se fueron chingados. ¿Qué es lo próximo? Porque va a llegar un momento que ya tú no vas a... Ellos vuelven, vuelven una semana, vuelven otro día, están juntos. Esto es una mujer con una chilla, cabrón, que sí, con el mismo pelo. Hacho, papi, una estrategia... La estrategia está bufía, pero dura dos días, se acaba y vuelven y quieren... ¿Qué es lo próximo? ¿Qué van a hacer? Ay, no. Yo prefiero ya sea algo que dure para siempre. Eso es como un esclavo. Eso es como... Exacto. Esclavo, ¿verdad? No, y la verdad es que ya tú no puedes estar por ahí, ya tú no puedes estar por ahí con que sí, pasándola bien o lo que sea. Esclavo de las redes. Ese título está cabrón, esclavo de las redes. Cuando tú... ¿Oíste? Cuando tú, mírame, escúchame, cuando tú creas polémicas que son basura, que nada más duran dos días, tú eres un esclavo de las redes. Porque en cada dos días tú tienes que volver a crear otra mentira o a creer... Tú tienes que estar creando mentiras. Y vives de la mentira. Y vives de una mentira falsa de las redes para tú tener números o que la gente hagan así, uf, o que eres tú. Es un café. ¿Me entiendes? Porque es real... Te voy a ser sincero. Si nosotros, las redes sociales, el que hace ese tipo de contenido para llamar la atención así, no está. Cuando no hay chisme en la calle, ¿qué hace todo el mundo? Yo me casqueteo. Escuchar música. Aunque haya chisme o no. Escuchar música. Escuchar música. Hace así. Otra vibra. Juego. Deporte. Se me vuelve. La NBA. Mira, la NBA, este subió débol. Comí mal. Busca otro contenido. Busca otro contenido. ¿Me entiendes? Adicional. Diablo, que es duro, veo. ¿Me entiendes? Porque el verdadero propósito de las redes. Yo, voy a salir del pacacete. El verdadero. El verdadero. Macho, es que él sabe que yo rompí. Él sabe, él sabe. Papi, eso tú no te das cuenta ahora. Cuando él se ponga a verlo, él sabe. Eso nunca falla, papi. Mira, no, pero es que es verdad. Eso es como una caqueta es que te baja la revolución y te pone en el mundo que estamos aquí otra vez. Como que cuando tú vas a conseguir una chamaca que tú no sabes si vas a hacerle un error o algo, pues, dame a la mamá un caquetón y la voy a ver. Y la voy a ver. Y cuando te jala el caquetón te ha costado a dormir porque ya no la quieres ver. ¿Me entiendes? Y te salvaste de eso. Tú mismo te salvas. A morir de un hijo. Guarde ese tema, guarde ese tema. Un simple. Guarde ese tema que venimos con ese tema. Pero que estabas hablando. Para hablar del estero de la red pero ese tema está durísimo. Vamos a hablar. Vamos a visitar algo. Mira, ¿sabes qué? Eso es el clavo de las redes. Está de pinga. ¿Sabes por qué? Porque la gente se desgata físicamente y mental porque como tú tienes que estar creando, creando, creando historias y si la historia que tú estás creando no te da, te futra. Ese es el problema que tiene el artista dominicano que vive también de las redes que siente que tiene que hacer una controversia. Es que ellos pelean, después se hablan, después te hizo esto. Es que en verdad en verdad te voy a decir la verdad. O alguien tira y ellos hacen tira a ver a todo el mundo. O vean una vez y se montan en eso. Es como que viven en ese joseo del personaje del artistaje como que ponerlo en el post. Benny, es que acuérdate. Aparecieron dos o tres por ahí pero con los problemas de aquí, muchachos, aparecieron dos o tres por ahí que se metieron. Un algarrete cabrón, un rey rombol, hijo de puta. Tú ves Rambord. Tú ves, tú ves, PR y R teniendo cosas diferentes, loco. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, loco, con eso de la farándula, loco, ese ha sido el medio que le ha abierto a puertas a los dominicanos, ¿me entiendes? De bajo mundo. ¿Sabes lo que pasa con Puerto Rico? Puerto Rico, el artista boricua te planifica un estudio, bailarinas, esto, con su tiempo. Entonces, para subir a la plataforma digitales son 20 días, 15 días, 13 días si tiene una conexión. Está más organizado. ¿Me entiendes? Se organiza más rápido primero con todo lo que tenga que ver con el dinero, monetario, la inversión. Y la orientación tiene que ser más preparada aquí. Nosotros los dominicanos, nosotros los dominicanos, nosotros tenemos algo, nosotros es redes y YouTube. Instagram, sube dos posts en Instagram y vamos a atacar YouTube y te subimos 25 temas en 25 días. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que ha hecho el movimiento de nosotros. Eso a veces gana porque aquí tú sabes que se ha metido a verse el dembow más que la música de aquí. Sí, güey, en lo que ha ser yo realmente. Ya ha pasado un par de veces, vamos a decir, tres veces en lo que explotó el dembow bien feo, que el alfa se pegó feísimo, el mayor se pegó feísimo, este, Roche se pegó aquí bien feo, después que hay un precio y como que, uh, pero han habido artistas que han pegado más que todos artistas que están pegados aquí. El cherry. El cherry. Un tiempo. Roche, roche. ¿Entiendes? El cherry también. Ha pasado, pero es verdad, como que se le acaba el sonido porque ellos viven también de la gasolina de las redes. De la gasolina de las redes, exactamente. Porque es que si tú no tienes, tú no la estás, en el red, hermanito, el público dominicano te exige. Te consume para eso. Contenido. El público dominicano te exige que está bien, tú eres duro, pero danos flow. ¿Qué es lo que? Red. Mírame, los chamaquitos de todo nuevo, Yaisel, que son bacanísimos, J1, Emetizo. Que te lo traje, te lo traje. Todos esos tigres duros ahora mismo que están en la paleta, los tigres que están duros ahora mismo. Manito, mírame, los chamaquitos, me están encantando lo que están haciendo porque ellos ahora están como, están tirándose como su bifecito así por el red de ahora, pero, loco, están haciendo algo, loco, que es la bacanería, loco. Mira, cuando yo veo que J1, yo no sé si tú lo conoces, J1, y Yaisel, el de cabello rojo, que ese también es durísimo, loco, ellos hacen temas juntos y no están como con esa dema. Manito, los tigres, o no los tigres, porque yo no soy tigre, yo soy un tigre normal, yo miro desde afuera, manito, nos sentimos bacanos porque al final vemos dos chamaquitos que no se están, ellos no están peleando el poder. Midiendo fuerza. Vamos a apoyarnos. Están haciendo arte, música. Arte, exactamente. Porque les gusta, porque les gusta hacer música. Eso me encanta. Y a veces, como ustedes, me imagino que les pasó, porque el flow que usan, lo que hacen contenido es el flow que ustedes trajeron a la mesa, es como que, el que quiere hacer contenido así de chiste, se deja llevar por lo que ustedes hicieron en el pasado y lo que siguen haciendo. ¿Tú crees que nosotros hicimos algo? Porque ustedes se ven en Grandes Ligas, hay gente que no sabe editar, porque eso es con el tiempo también. Claro, apariencia, apariencia. A ver tus videos se vean como ellos antes, pero ya no. Tú lo ves así, de esa manera. Siempre te ha subido el nivel. Que firma una evolución. Sí, evolución. Ustedes son como que la maqueta de lo que empezó en los contenidos. Sí, había gente que hacía contenido antes, pero la consistencia, el apoyo, el junte con la gente, con los otros influencers, el concepto de los videos, la unión de Puerto Rico y el revés. Papi, todo eso sumó una... Los artistas. Para que ustedes se pueden enfocar más rápido en música y quizás se... En su mejor momento se fueron por otra vía que fue música que no era que no le iba a ir bien, pero creo que debieron seguir haciendo shows o obras de teatro, ¿sabes? Lo que tú hiciste. Yo me fui para eso, para los teatros. Yo me quedé haciendo mi video, ¿verdad? ¿Cuánto tú hiciste? Tú hiciste como 200 mil pesos ahí. ¿Qué? Con Nidl. Ah, ch... No me digas que tú también. No, no, yo no. Es la víctima, yo no, acho, papi, es que yo no, en verdad, yo lo que quería era... Pero si Cagua se llenó completo, yo vi eso. Agáchate, que te tiraron. ¿Por qué te buscaste ahí? ¿Por qué te tiró esa? ¿Por qué te buscaste 2 mil pesos en Cagua? Por ahí. Papi, por show, yo me busqué más o menos eso. Por show. Y yo hice como 10. Eso, eso. Saca cuenta. Eso cobra putiflow. Cacho, eso lo hago yo en un historial. Mira, dímelo, estamos en la gomera aquí, ya tú sabes. Eso yo le hice en la gomera ahí. Pero, anyway, yo no lo cuento tampoco porque son negociantes, eso es lo que son ellos. Eso es lo que tú dijiste ahorita, que la gente ahora, los artistas nuevos, vas a ser, vas a tener los linfans, vas a tener lo que sea, o los músicas, oriéntate primero. Y siempre busco una persona de confianza. Para todo negocio. Que te oriente porque si no, vas a caerle en... En los lobos, ¿cómo fue que dijimos? En los lobos del negocio. En los lobitos de los negocios. Mucha gente empezó su primera vuelta, su primer contrato, ya no canto más nada. Se frustró, lo engavetaron. Muchos comediantes también. Todo el que firma su primer contrato, yo creo que el 80, 85 por ciento no termina bien. Sí, sí. Porque lo hace ignorantemente o con visión de que, ah, yo voy a firmar y voy a ser millonario o se me va a dar por firmar. Y no, cabrón, tú tienes que volver a trabajar. Después de esa firma, tú tienes que trabajar. Seguir trabajando, eso es como para invertirte en ti o invertir en ti. Más duro es que no hubieses firmado. Y esa es la mentalidad que dicen, Hacho, ya yo firmé, este va a ser todo por mí. No, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Mírame, en verdad, tú sabes, aquí, en todo, en todo, en todo, en la vida, la vida se trata de felicidad, amor y sexo. Sí, y todo se trata de experiencia, mano, ¿me entiendes? Y que nadie puede estar triste. Tú sabes, en verdad, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eso no pasa a nosotros por ser unos cingas a nuestra madre. Eso no pasa a nosotros por no estudiar el mercado, por no saber la vuelta, por estar lo loquito y también por no tener la experiencia, manito, porque ahora tú me saltas a mí con una panchada y yo fácilmente lo que te puedo decir es mírame, siga rodando. Sí, que tú no vuelvas a firmar un contrato musical, uno dejas el show hacia los dos, todo es, ¿ah? Papi, ahí tú te das cuenta que tú lo puedes hacer tú solo. Eso sí, te tienes que joder más de lo normal. Yo estoy con un psicópata. Yo estoy con un psicópata ahora mismo. ¿Con quién yo te afirmo ahora? ¿Eh? Confunda. Ah, lo mismo. Lo mismo. Mírame, el jefe es mío, te voy a decir, porque ese sí, porque es el jefe mío, ese jefe es mío, ese es mi hermano, ese es mi papá, escúchame. Eso es lo que me dice ese psicópata. Pero ven acá, yo no entendía, yo no estaba, primero tú estabas firmado con Glad. Con Glad. Después, ese contrato pasó a otra. Ah, para Funda, para Funda. Yo pensaba que él estaba confunda porque no sabía que no estaba todavía. No, pero escucha. ¿Cómo es la vuelta? Escúchese psicópata. Escúchese lo que sea un psicópata de verdad. Usted es el que son y que es psicópata. La Funda es un psicópata. Oyeron, chequete lo que hizo ese psicópata. Este es el vídeo. Mírame, papi, tú tienes talento, confío en ti. Vamos a resolver esto. Vamos a hacer esto. Y en verdad, en verdad, te voy a ser sincero. Yo no te puedo pausar. Fluye. Como te dé tu maldita gana. Cualquier vaina, tú me llamas. Ya. Y todavía tienes puertas abiertas que si quieres hacer música, hacer la música. Yo llamo. ¿Qué coge? Sí, porque ese es mi papá. Papi, mírame. Quiero hacer esto. necesito un favor de lo de esto. Siempre está. Pasa. No hay un no. Es un psicópata. Me dijo así, mírame. A tu vida, porque tú tienes talento, confío. Llámame. Cuando tú necesites, llama. Y me gustó cuando me tiraste para lo de la cancha. Mañana vamos para esa cancha. necesito dos. Yo te había tirado yo también. Sí, también para hacer lo del logo de ese ye, pero te quedaste del mío. ¿Qué? Yo para que viva para ir para allá para la cancha. Para la cancha. Avisa, me avisa. Pero que te envío para eso y mañana voy para la cancha para ir y para esa cancha. Ya el piso lo arreglamos. Ya está casi todo arreglado. Pero ese piso está de esas. Me avisa, yo lo que puedo llevar es una caja de agua, ¿me entiendes? Yo lo que puedo llevar para allá es una caja de agua, dos rodos. Papi, con tu asistencia que tú vayas y harás un chistecito y allí en tu presencia, eso va a lo mejor. No, pero no se para los chamaquitos. Sí. Ellos son, ellos son el fútbol. Pero es un labor que hay que hacer entre toitos. Escúchame algo, los influencers. Yo no soy influencer, yo soy creador de contenido, pero también hay muchos que dicen que son influencers. Vamos, 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 vamos. Mírame. Tenemos que buscar dos gorditas, dos rinocerontes que tenemos, tú sabes. Escúchame, aporten, aporten, no le voy a tirar la bala, no le voy a tirar la bicicleta, que yo puse tanto, no, 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 yo no puse nada, yo hablé con Benny, Benny, mi hermano. Sí, pero que no venga para acá, papi, no venga para acá a estar hablando, después que las cosas estén hechas, a estar, yo, cabrón, papi, por lo menos tira, tira un texto, mira, dime qué hay que hacer aunque te desaparezca, ¿me entiendes? No, no, aporten, aporten, en verdad, en bacanería, en bacanería entre nosotros, aporten. Se desaparece, se desaparece, en Benny. Ah, que yo puse tanto, no. Y más se gasten, hasta con 100 pesos, 200 pesos. de verdad, de pana, mírame, los tigres de aquí, los bacanos, los que se hacen medio como nosotros, aunque sean 50 pesos, vamos, ya nosotros estamos viejísimos, yo cumplo este año 27, este tiene casi 42, así, pero en verdad los chamaquitos, los chamaquitos que están subiendo, vamos, vamos, vamos a poner una canchita bacana, que coño, se siente bacano, que cuando tú vayas, te digas, coño, esta canchita en tu cerebro, ¿no? Entonces tú sabes lo bacano, que yo saco el chamaquito mundo, a qué boli, yo diga, diablos, diablos, yo aporté, porque se ha sido la más jodida, la leyenda es que hay dos o tres canchitas por ahí, que, poco a poco, porque se ha sido la más jodida, hay dos o tres canchas que, que para tirar una güirita, tienes que subir como dos escalones, ¿me entiendes? Sí, cabrón, boom, un bang, una güirita cómodo, si no viste los escalones, papi, de antes que ahí. pero tú sabes que tú nomás se siente que el artista te diga, papi, yo, esto es esa cancha, coge la papi, yo te voy a ayudar y después, yo mismo de mis chavos, tengo que poner los chavos y digo, este otro huele de bicho, nomás, que dijo que iba a poner. ¿Ya han aparecido pales? Son muchos, hasta influencers, hasta los que dicen que son duros, yo, créeme, créeme que si yo. Usted no tiene palabras, los papás, mi papá tiene palabras, tú, mi papá es pastor, es pastor de iglesia, tiene palabras, tú no tienes palabras, tú no puedes ser país mío, estúpido, mofongo. Yo quiero decirte un proyecto que tengo ahora, ya para, tengo un proyecto. ¿Dónde? Eh, lo quiero, quiero comenzarlo aquí, en Orlando. Tengo un proyecto, quiero hacer, un stand-up comedy, pero no es tanto comedy como, como un teatro, sino un localcito, un localcito chiquito, porque va a ser un monólogo, va a ser contando historia de mi vida, ¿te entiende? Va a ser en Curita. Y una silla, una silla, un micrófono. Va a ser una silla, un micrófono, los tígeres, fumamos, enrolando, enrolando, fumando, los niños, va a ser otro, otro, otro estilo, no, ustedes no pueden ir ahí, mayores de una cierta edad, ¿me entiendes? Y va a ser otro concepto para los niños, en la mañana, o en la tarde, y los tígeres en la noche, ¿entiendes? Van a ser dos cosas diferentes, ¿entiendes? En la mañana, por los niños, ¿les va a ser nervios? Sí, por la mañana quiero hacer eso, por la mañana que sean los niños, y de noche sean los tígeres, las mamichulas, porque es una vaina, escúchame, en la noche, es una vaina underground, es una vaina que es, que, van a ver bailarinas como mujeres en cuera, porque hay chiste en cuero, hay chiste de vaina, es psicópata, es una vaina, es arreíte en vivo, ¿cómo se llamaría? ¿cómo se llamaría el show? ¿Eh? No, se vaya imaginándote mi vida, se llama, imagina, yo te voy a contar mi historia, de pida de vaina que yo hice, cosas de la vida, psicópata, y ustedes, van a verlo en persona, ¿entiendes? Ustedes lo van a ver en persona, todo bacán, vamos para allá, vamos para allá, quiero hacer ese proyecto, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí VIP, quiero, yo quiero saber, en el de día y en el de noche, en los comentarios de esta época, en los comentarios de esta época, yo quiero que ustedes vayan, y me lo escriban, si les gustaría sí o no, a ayudar, a servir a los niños es difícil, eso es lo más fácil que decirte, ¿sí? Hacer reír, ¿cómo tú vas a hacer? Hacho, porque no has visto a este, con el de Superman, a los niños, yo digo a los nenes, porque vas a hacer un show de nenes, yo digo a los niños, no, 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 los niños es fácil, los niños es fácil, los niños, es que los chamaquitos, tienen que saber, hacer el chiste, de la actualidad, moderno, mira, tú tienes que ir adaptando, ¿un chiste de qué? ¿un chiste de reloj escucha? No, esos chistes, no, no, esos chamaquitos, se quedan así, mírame los chamaquitos, y ahora te hacen como que, mira, yo tengo hambre, este cabrón, este cabrón, vámonos por el carajo, este cabrón, está, ni que un chiste al revés, cabrón, este cabrón, yo no voy a poner los boscas tuyos, porque tiene un chiste, del que sale contigo, el rubio ese, que se tiene esos chistes, también muy malos, ¿quién es ese? El programa este de Mondongo, que se tiene unos chistes, ahí en Chente, que yo me quedé, que hay un meme en eso, que se quedó en blanco, diría, cabrón, no te dejes, cabrón, chaflón, te lo dije, tú eres más, hijueputa, que, los que andan contigo, son más hijueputa que tú, mira que él dijo, ni que prefiere ver, yo no sé que el podcast de Benny, yo dije, te tiene que estar mordido, como carajo, si este es el mejor podcast, tú vas a poner los dos podcasts, que tú no ves este, eso es un busto, eso es mentira, eso es el mejor podcast, eso que el podcast de ellos, tú fuiste el que lo, el que lo, el que lo, no, 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 normal, no le tengo nada con este chamaco, pero que se tiró unos chistes en chiste, que ahí se quedó un vacío, y la gente se quedó, no sé que, yo fui contigo discutiendo, sí, sí, no, sí, eso me fue, es un boquetido, no me acuerdo qué fue lo que dijo, son afuera, son afuera, te los puedes traer para acá, traerlo para acá, para conocerlo, para acá, para sentarlo ahí, mira, no tengo nada con este chamaco, lo de Flash me gustó, lo de Flash me gustó, el personaje de Flash está bufio, esta época tiene como un ahorita y pico, tiene como un ahorita y pico, pero con mondongo, una hora ya, ya se acabó, despídense, despídense, me voy a despedir, te pido que quieres seguir hablando, que está loco de seguir zumbando los códigos, manito, no, 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 mira que los que andan dormidos, papi, este cabrón nos hizo caminar dos horas, tranquilo, eso no importa, y tú quieres salir a beber, tú vas a pedir que para eco, a ver, no, los tigres, la mami chula, los chamaquitos, todo el mundazo, escúchame algo aquí, güey, este es mi cámara, güey, tú psicópatas, escúchame, vi cosas y lo obvio para ti, Dios te bendiga, cuídate, protégete, no envidie, no codice lo ajeno, si tú tienes un talento, suma, 2024 una energía diferente, una energía bacanísima, ven y ven y en la casa, escúchame, mañana vamos para la cancha, mañana vamos para la cancha, somos los mejores del mundo, los mejores, tú, si tú estás en depresión, quiero que salga ahora mismo desde la depresión, si tú te sientes fea, quiero que te sientas linda, si tú no tienes dinero, tranquilo que te vaya a un trabajo, si tú crees como que una vaina, una mala energía, tranquilo, te mandamos la energía, voy a usar ese link, voy a copiar algo de ti, ¿entiendes? si eso intro, lo voy a usar así, sí, sí, para esa gente que cuando uno empieza el podcast, están pasando de, sí, ustedes son los mejores del mundo, eso es duro, y también, sigue tirando para adelante, sueña, creen ti, olvídate de todo el mundo, somos los mejores, si tu mujer está en mi DM, no te encojones, es a fuego, es a fuego, como amigo, apoyo así también, cuando tú estás en una de, este te habla ahí, pam, 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 sí, 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 me dice un par de cositas, papi, yo le hablo claro, pregúntale, cuando yo te llamo a ti, yo no me encojono contigo, y se la canto, como si fuera papá de ese cabrón, digo, papá que yo estoy en otra, ven, esta gente nunca va a entender, sí, estoy en, yo estoy en artistas, en mujeres, ¿me entiendes? Gastando, no, gastando lo que me hice hace dos años atrás, 200 pesos en los bolsillos, yo, yo siempre ando con, mínimo, mínimo, en los jangueos, mil, pero no gasto chavo, yo no gasto chavo, pero si tú sabes que, aparece un payaso, para darle con una oferta, con la paga, boom, tú no tienes mil pesos en los bolsillos, chico cabrón, si tú sabes que yo, saca mil pesos, demuestra, mi, 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 tú sabes que no hay que estar, tú sabes que no hay que estar, en la red vigente, para ser chavo, enséñame mil pesos, chico cabrón, ah, diablo, ah, diablo, te cayó, te cayó, me cayó, aquí hay chavo, cabrón, lo que pasa es que yo no ronco, Benny, pero hay dos o tres por ahí, ya no pa la cámara y nos fuimos, es que si los tiro, los pierdo, papi, mira, aquí hay chavo, cabrón, para la cancha, para todo, Benny, para la cancha, el botellero, para aquella, para que se hable de los brinces, que los tiene hace un mes, estamos a fuego, hombre, cómeme esos chavitos, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!